hola hola buenas tardes que tal mi gente feliz día jueves ya casi termina la semana gracias a dios y pues bueno estoy conectando con ustedes porque quiero comentarles una situación que está ocurriendo en nuestra comunidad y que directamente está afectando a nuestra gente saben que allá afuera hay muchas personas que que literalmente se están lucrando con la generosidad de los demás saben que están personas en las tiendas dando vueltas y literalmente están pidiendo los teléfonos prestados porque con excusa de que su teléfono se quedó descargado que lo perdieron que se lo robaron que necesitan hacer una llamada para reportarlo que necesitan llamar a su mamá para no sé qué o sea se inventan una serie de cosas y estamos cayendo en ese cuento saben que varias personas les ha prestado sus teléfonos a estos individuos y estos individuos que en realidad son unos delincuentes están valiéndose de la tecnología y de la buena disposición de la gente en ayudar y están mandándose dinero por celé o por cash app o por vemos recuperar el dinero por medio de esas aplicaciones es una verdadera lucha una verdadera batalla cuesta demasiado y estos individuos lo saben lo más seguro es que la gente va a terminar perdiendo su plata entonces están mandando esa plata está mandándose dinero a sus cuentas personales o a nombre de terceros y sin la autorización del dueño cómo podemos resolver eso fácil mira en primer lugar no prestar los teléfonos celulares es que no tenemos obligación de prestarlo vaya a un teléfono público vaya a una tienda y allí pide el teléfono que paguen o lo que sea en segundo lugar si tanto queremos hacer el favor verdad ser generosos podemos agarrar el teléfono y hacer nosotros la llamada el mismo número que ellos nos digan y poner el altavoz esto va a permitir que ellos hablen en altavoz sin necesidad de estar con nosotros sin necesidad de nosotros darle el teléfono a ellos para que ellos se lejen y por último si se lo queremos dar así de confiados por lo menos pongamos el doble password doble contraseña a algunas aplicaciones como por ejemplo para que estas aplicaciones puedan tener el reconocimiento facial lo cual quiere decir que si no reconoce su rostro no van a poder hacer ningún envío es muy importante que hagamos así porque al final de cuentas en nuestro dinero que está de por medio y nos van a estafar y media vez nos está firmamos a poderlo recuperar así es que bueno mi gente esa ha sido mi crónica de hoy por ahí le tengo todos los detalles son individuos jóvenes generalmente pero también hay adultos latinos hablan perfecto español andan por ahí engañando y los confiados somos nosotros verdad así que ya varios fueron estafados en las tiendas robos en las marchas en estas tiendas de hondipot y ahí fácilmente nos engañan y mandan el dinero cuídense mucho mi gente que me lo bendiga su amigo su reportero me va a recuérdalo primero aquí hasta la próxima